no hay baje, aquí no hay toro ya, pero esta no voy ya no hay hinchada la ubre no, Johnny no hay para que no hay hinchada la ubre es una ubre grande que esta va a no voy a hacer ella esta hinchando para parir esta es una ubre Jesús Santísimo ya se va a parir, Johnny ya se hinchó completo sí, ya ya se va a parir sí, ya, coño estos son dos animales en primera shush, shush, shush shush, shush shush ¡Shh!